En el marco del mes de la mujer, digamos, el mes internacional de la mujer, el del Consejo de Liberante y de la Municipalidad de la Capital, se ha organizado, se ha programado un curso-taller que tiene que ver con el desarrollo de competencias personales. Y como era el mes de la mujer, bueno, que ya estaba destinado a ellas para que puedan capacitarse, para que puedan desarrollar todas las competencias que ellas tienen y que, bueno, muchas veces por ahí no se le dan los ámbitos para que puedan desempeñarse o hacer otro tipo de actividades. Entonces nos crea fundamental desde el Consejo de Liberante llevar adelante este programa de capacitación. Esta fue una iniciativa, un pedido que me hicieron a través de la Red de Mujeres para aportar algo al desarrollo de las competencias personales, no tan solo de la mujer, sino de la persona en sí. ¿Qué trabajamos? Los procesos de cambio, trabajamos mucho lo que es la comunicación, las relaciones interpersonales, trabajamos mucho y jugamos en algunos casos con lo que es la parte emocional, nuestra inteligencia emocional y cómo poder regular la intensidad de una emoción, la cual no podemos dominar a voluntad, pero sí trabajar en nuestros estados anímicos. Nunca me había pasado a trabajar con 50 mujeres juntas y la verdad que aprendí mucho más de lo que ellas creen que me dejaron a mí, me dieron a mí, por el concepto que tienen en cómo plantearon los temas. La verdad, yo estoy aprendiendo en un proceso en el cual también confío y creo que estamos en un momento crucial en lo que es la paridad de género, estoy aprendiendo a adecuar mi lenguaje, estoy aprendiendo yo a desestructurar algunas cosas que ya vengo de hace mucho tiempo con aprendizaje y bueno, la verdad que para mí fue un desafío, un lindo desafío porque aprendí mucho también. La evaluación que realizamos es que las mujeres siempre queremos y hemos necesitado capacitación. ¿Por qué? Porque siempre buscamos la igualdad, la paridad, la lucha, nuestros derechos. Y entonces justamente por eso hemos buscado a la persona, como es este cuachín, ¿no es cierto?, de ontología, que es el licenciado Fernando Farías. Entonces hemos visto en él la persona para que nos pueda capacitar a estas mujeres, que en la mayoría son de diversas instituciones, centros vecinales, instituciones gubernamentales, instituciones de agrupaciones gauchas en general.